Giovanna Rodríguez Gómez, de 35 años, teme por su vida y la de sus hijos. Hace algunos años se separó de Julio Sopla Eusebio, de 33, su ex conviviente, quien no contento con apropiarse del bien inmueble que juntos compartían, la echó a la calle. La afligida mujer solo quiere recuperar las pocas cosas que adquirió con mucho esfuerzo mientras convivía con Sopla Eusebio y que éste a su vez cumpla con la pensión y manutención del hijo de ambos. Lo que quiere pasar es 100 que ofrece y al último que le aumenta la jueza 180, total que no quiere pasar. Giovanna Rodríguez, quien se desempeña como profesora, intentó recuperar sus cosas prescindiendo de la ayuda necesaria, pero fue brutalmente agredida y amenazada de muerte, según aseguró. Trato de abrir la puerta del cerrojo porque estaba cerrojado, trato de abrir y ahí es donde me encuentran acá que me tenían del cuello, porque él me dijo de acá vas a salir muerta, es lo que me dijo. De acá sales muerta porque de acá no te vas a quedar con nada, ándate así como has venido. La casa ubicada en la manzana Elote 24, asentamiento humano Aurora Díaz en el distrito de Salaberry y que alguna vez habitó Giovanna, fue convertida en un taller de soldadura. Éste estaría siendo dirigido por su ex conviviente. Intentamos dialogar con Julio Sopla, pero no lo encontramos. En el puerto trabajáis, ¿no? ¿En qué parte del puerto lo podemos ubicar entonces? Claro, ¿qué hacemos? En diferentes sitios tal vez. ¿No está en un sitio peregrino? No, está en un sitio peregrino. Sopla, Eusebio, dedicado a labores de soldadura, fue denunciado ante las autoridades competentes por alimentos, violencia familiar y usurpación. Éste último está siendo investigado por el sexto juzgado de paz letrado. Gracias. Gracias.